En uso de la palabra, diputado por la provincia de Catamarca, Francisco Monte. Gracias, señor Presidente. En primer lugar, quiero reiterar, sin ánimo de pretensiones de persuasión al resto de los colegas, un señalamiento, por ahí se hacen, me parece, apreciaciones jocosas, un tanto irrespetuosas, sobre las condiciones de vida, sobre los gustos, sobre los afectos del señor Presidente de la Nación. Yo creo en ese sentido que tenemos que ser menos indolentes, dejar de tener un tanto mal gusto, y un poquito también comprender el respeto. A algunos les puede simpatizar más el Presidente, algunos un poquito menos, pero cómo vive, si le gustan los perros, cuáles son las características de su familia, me parece que no tiene que formar parte de una discusión política o parlamentaria de las características que hoy nos traen a este recinto. Dicho eso, Presidente, quiero hacer un señalamiento, y ya enganchándome un poco en la conversación que ya lleva algunas horas, y hacer referencia a la delegación de facultades. Seguramente más tarde vamos a estar votando una delegación respecto a la cual entiendo que se ha hecho algún nivel de terrorismo político, intentando degenerar y producir algún nivel de zozobra sobre sus consecuencias. Digo esto porque el procedimiento previsto en la Constitución Nacional, en el artículo 76, que requiere una declaración de emergencia, determinar las bases y especificar a qué se delega y con qué alcance se produce esa delegación, cuenta y comprende de un procedimiento parlamentario complejo que no se agota en la delegación, sino que también implica un trámite posterior por parte del Congreso en la Comisión Bicameral, que está arreglada en la Ley 26.122, en donde deben evaluarse las condiciones sustanciales y formales, por supuesto, del ejercicio de las facultades delegadas, a lo cual desde ya nos comprometemos a que va a ser un ejercicio sumamente regular. No crea el Gobierno que la delegación es algún cheque en blanco. Nosotros vamos a hacer nuestro aporte, tanto para que en esa comisión como posteriormente este recinto y este cuerpo, hagan un contralor en tiempo real de las facultades que eventualmente se deleguen. Dicho eso, Presidente, pasar al tema que yo creo que hoy es nuestra bandera desde la Unión Cívica Radical. Quiero destacar el trabajo del bloque del radicalismo en los aportes que se han formulado para hacer una reforma laboral insuficiente, pero sumamente necesaria. Y digo esto, Presidente, porque hoy se ponen en valor las libertades en la Argentina. Libertades que se deben construir con educación y con trabajo. Aquí una diputada de mi provincia ha invocado que nosotros estaríamos violentando el artículo 14 bis. Yo les pregunto, ¿cuál es el artículo 14 bis que abraza y protege a los trabajadores de mi provincia en donde habitan 300.000, 400.000 almas? En donde solamente hay 30.000 laburantes en relación de dependencias y muchos de los cuales están en negro, bajo trabajo no registrado. Y no bajo el yugo del capitalismo salvaje y ese monstruo, sino del propio Estado que les paga 90.000, 100.000, 70.000 pesos bajo un régimen de becas nefasto, esclavizante. Por eso queremos ir en la reforma laboral, para terminar con la dependencia, para terminar con el sometimiento de muchos gobernantes de la Argentina que le han impedido un trabajo digno a muchos compatriotas. Señor Presidente, quiero destacar, si bien debo confesar que el sistema y el régimen de grandes inversiones aparece como quizá excesivamente generoso, quiero lanzar una advertencia modestamente. Me parece que deben ser bienvenidas las grandes inversiones a la Argentina en energía, en petróleo y en minería. Un país que debería avergonzarse de exportar 4.000 millones de dólares al año cuando nuestro vecino, Chile, exporta 40.000, 50.000. Ahora, tenemos que mejorar la ecuación económica con las provincias. No es solamente establecer incentivos para las empresas. Tenemos que ser conscientes que el desarrollo minero debe ir compatible con el desarrollo local. Y el desarrollo local requiere recursos. Y los recursos tienen que ir de la mano de una modificación del impuesto a las ganancias, en donde existe una asignación específica para desarrollar los pueblos y para mejorar la vida de la calidad de la gente. Abracemos el capitalismo, señor Presidente. Abracemos el desarrollo. Bienvenidas las empresas y las personas que quieran hundir y arriesgar en la Argentina, pero que también vaya de la mano del desarrollo humano y del desarrollo local. Muchas gracias, Presidente. Gracias, diputado. Aplausos. 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 Aplausos.